No me suena, no me suena Lo que tampoco, eh Es bastante... me gusta bastante su contenido Es bastante piola, podemos decir Muy piola, la verdad Bueno, el caso Estaba mirando uno de sus videos Y como no, Youtube me ha metido un anuncio justo al final de su video El caso es que A ver, de algún lado tendrán que sacar la pasta Exacto El caso es que el anuncio Trataba de una aplicación que Os voy a mandar el mensaje principal Que ha mandado el anuncio Es una aplicación para su hogar Es decir Tú Eres una chica, vale Eres una chica, eh Bastante guapa, joven Y quieres el amor ¿Quieres el amor? Si, si, si Espérate Si, 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 te mato Quieres el amor y Yo que se Decides Buscarlo en una aplicación Empiezas a buscar en Tinder No sale nada Pero es que tú aparte de amor también quieres algo Quieres un novio que te pueda, pues Yo que se, comprar cosas, ¿no? ¿Donde vas? A esta aplicación Llamada, espérate que te lo digo porque me la ha descargado para ver como es Eh, Glambo ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido Vamos a por el platino, ¿vale? Ya me termino el juego, vamos a por el platino Lo primero que Que me ha flipado la mente de esta aplicación Aparte de que es una aplicación Básicamente, eh Solo para capitalizar el amor Por decirlo así ¿Una aplicación para capitalizar el amor? Si Mmm, entiendo Cuando tú te creas tu perfil, ¿vale? Aparte de decir tu nombre, edad, localización, todo eso Tienes que poner una cosa más Lista de deseos Lista de deseos Lista de deseos Es decir Ahí tú pones, yo que se Eh Bolso, Liz Witton Eh Zapatos, su puta madre Y ahí Las parejas con las que salgas Pues te lo pueden comprar Te lo pueden traer como regalo Te pueden No, no Lista de deseos, no Lista de regalos Vale, un momento, Janete Acaba de entrar Hotchma al chat diciendo Joel, no, os mataré a todos, lo juro Buah, que momentazo bestial Ya para mí el Gotti solo con esa escena, mi Nacho Para mí también Para mí también Claro, tú piensa que ahora todo el desarrollo del juego es en base a eso O sea que... Bien, bien, Hotchma Bien, dale, dale duro Vale, Janete, dilo Dale No está Ramiro, ¿no? No, Janete no Ok No, Janete feo Eh, pero... No sé cómo lo sé ¿Está Ramiro en llamada? Es cierto Dale, Hotchma Una escena muy dura, muy dura Se fue a baño de Ramiro Eh, por cierto ¿Sacaron... Nacho? Sí, dime ¿Sacó el Watchdog 2? Sí Sí Si te lo he recomendado el juego, está guapo 5.000 personas Apuesta máxima en el rojo a negro y gana Gana una carrera en la casa de apuestas de Inside Track Que ya me dirás tú ahora, Miguel, ¿dónde es? ¿Qué crees hasta el final? Fuera Eh... No importa, tres líneas de coches Que me tendrías que explicar, Miguel, que es Gana una partida de billar, que ya lo tengo Y el tatuaje de Grove Street, que ya lo tengo Ahora te pongo por el chat cuáles me faltan, Miguel, si quieres Vale, eh... digan, señores ¿Sigo, Charles? O... Sí, sí, sí Sí, sí, sí Eh... vale Luego, eh... en el anuncio se ve una señora bastante... bueno, a ver... Es uno mayor, ¿vale? Es joven, pero... eh... no tiene 14 años, ni 20 Tiene unos 30, tirando a 40 Eh... las primeras fotos que salen en la portada de cuando vas a descargar la app Todas, todas, todas las chicas que salen son de entre 18 y 21 años de edad No hay ni una de más de 21 años Lo cual es un poquito de estilo... aquí, o sea... aparte también se está haciendo negocio la aplicación Porque claro, una chica normal se descarga eso y quizás la aplicación solo es para supermodel Sí Luego, que en qué momento de la vida vale que tú seas mileurista, que... pero es que tío... ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Me dice Jimena, bro! ¿Qué tal, Jimena? Rexy, hi Hola, rexy Madre mía, sí que te quedas Sí, ahora te digo exactamente lo que me queda, Miguel Hail Neighbor es el del vecino que esconde algo, a mí ese me encanta Pues podríamos echarle un ojo Está gratis ese Y dice Hotchma Además lo hacen los cabrones que no te lo esperas en absoluto Una muerte muy bestia Sí, o sea, no te lo esperas para nada Están matando a quien están matando y encima es muy vasto, muy, muy vasto Es de las cosas más bastas que he visto yo en los videojuegos, pero bueno Vale, una cosa chicos del chat, he puesto a cargar el mando, si se escucha un sonido así de carga... ...decírmelo, ¿vale? Por favor Sí, déjanete Pues eso... Sí, que solo hay chicas de menos de 29 Hombre, claro, es para chicas jóvenes Porque ningún, yo creo, vaya, que ningún rico Quierrá salir con, sé que es muy fuerte Pero querrá salir con una chica mayor Sí, con defectos Sí Una chica perfecta, de 20 y pico años Vale, voy, Miguel Un peso cuestionable Para su salud Pero eso era una página para conocer No entiendo Janete Típica página para conocer gente o Sí, es como un Tinder Pero para, sí, pero para Pero para chicos ricos Pero es que lo mejor no es que las chicas elijan al chico Es que los chicos elijan a las chicas Le pasan la foto Y ahí empieza todo No, tú no tienes nunca la posibilidad De siendo chica elegir al chico F F De que quizás te toca Quizás Seguro Chico joven O quizás te toca un viejo de 70 años A punto de morir Y con una herencia de millones Hombre, míralo al lado Bueno, tremenda herencia Sí, sí, sí Sí, sí, la verdad que sí Joder Yo no escucho nada, dice Jimeno No se escucha nada A ver, un momento Dejar que mire el directo O algunos, pues, va a ser por el directo, chicos De Twitch Y confirmarme Tremenda herencia Pero sí Tremenda herencia ¿Qué te ha dejado de herencia? Pues nada, un perro F Nacho, me dice Miguel Dígamelo Bimba, bimba, bimba Este barrio es tuyo De lujo Creo que me voy a ir a por el jetpack Que me puede Agilizar el asunto este ¿Qué prefieres? ¿Un pobre humilde O un rico ávaro? Ah, ya, ya Ya escucho, dice Jimena ¿Un pobre humilde O un rico ávaro? ¿Sabes qué es lo que pasa, Miguel? Que por lo general El pobre es humilde Y el rico es ávaro ¿Sabes? Por lo general Por definición Por tendencias Suele ser así Pero Obviamente yo me quedo Con un pobre humilde, claro Pero no porque sea pobre O porque el rico sea rico Sino porque prefiere una persona humilde A una persona ávara Ávara, creo que se dice Sí De todas formas Hay ricos humildes Y pobres gilipollas ¿Eh? O sea que Sí, 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 sí O sea que no todo es La clase social y la pasta Porque por ejemplo Mis primos El hermano De mi madre Y la familia Del hermano De mi madre Pues son ricos Pero de estos De decir Me compré un vestido ¿Cuánto costa el vestido? 3.000 pavos Pero Son humildes Son gente humilde ¿Sabes? Entonces Hombre, a ver Tienen sus cosillas Evidentemente Yo cuando escuché Que el vestido Les costó 3.000 euros Pues flipé Pero lo decían Como algo normal ¿Sabes? Entonces esa gente Pues a mí sí que me mola 3.000 pavos Sí, sí 3.000 pavos de vestido Pero así como si nada ¿Sabes? O sea dijo ¿Cuánto te ha costado el vestido? Nada 3.000 euros Y diciendo Hola Sí, sí El pan de cada día Sí, sí Me voy a poner arriba A la izquierda No me dejes escribir En el chat Dice Adri ¿Y cómo escribiste? Borranlo XD Vaya tela tiene Cuando vas a Descargar la aplicación O una de las fotos Pone la lista de deseos En esa lista de deseos De deseos Perdón Espero que No me dejes No me dejes No me dejes ¿Estás bien, Elien? No Sí No 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 ¿Cuántos euros? ¿Ahí lo que os quiero decir? Glambo, lista de deseos Agrega cosas a tu lista de deseos Así los caballeros saben qué tipos De regalos te hacen Dice Jimena, oye, vas a jugar a otra cosa Sí, esta noche jugamos a algo más de miedo, ¿vale, Jimena? Y encima ahora voy a sacar el platino De esto, o sea, cosas tediosas Pero esta noche, en un par de horas Jugamos a otra cosa más chula La lista está visible A los caballeros Podríamos empezar con el Alien Isolation Sí, señor, sí ¿Esta noche qué de qué? Pues estamos mirándolo Algún juego de miedo, el Alien Isolation puede estar bien Que es de miedo Lo miramos, chicos Susana Oria te quiere conocer, salúdala Susana Oria Lo he pillado tarde, pero me encanta El de Rosa Melano es genial Vale, la primera reseña Una estrella Hay que pagar para usarlo Entiendo Que hay que pagar por usar la aplicación, ¿no? Sí, eso es bueno O sea, sí, hay que pagar por follar, entiendo Siete espectadores Y de repente tres Y de repente veinte Se mofa, Adri Compatibilidad en familia Si está activada en la función en familia Hasta seis miembros de la familia Podrán utilizar esta Madre mía Madre mía, eso te iba a decir, tío Y de repente te va a decir, tío Y de repente te va a decir, tío Madre mía, chicos ¿Qué pasó? Este es brutal Pero bueno, es que no quiero seguir mirándolo, tío Porque me pongo ahí Madre mía ¿Qué te pasó? María un pajote También te quiere conocer Vale, pues un saludito ahí para María un pajote María un pajote María un palumpa Hostia Dice Jimena Oye, ¿no has visto esos vídeos que no persigues a estas personas en GTA? Oye, ¿no has visto esos vídeos de que no persigues a estas personas en GTA? No sé de qué vídeo me hablas, Jimena Y a qué personas no tengo que seguir en GTA No sé de qué, Nacho no sabe Nacho, ¿no sé de qué no sabe? ¿No? De más poco Pues F en el chat por si muero A ver, seguramente esta noche tendría que darla sin King City Me he gastado 15 euros en el DLC Y tengo el platino a completar el juego una vez más O sea que bueno Hombre, me hace muchísimo más ilusión el alien Hombre Es que esa IA tiene que ser brutal No sé qué hacer Hombre, ahí se sale F Son varios Pásame el vídeo si quieres, Jimena Y le echo un ojo Es que no sé muy bien de qué me hablas Pero pásame el vídeo y lo vemos Y ya te digo, Jimena Si no quieres estar ahora por aquí por el juego Vale, lo entiendo Pero esta noche juego de terror O sí, más o menos de miedo O sea que... Chulo Nachito Sí, sí, Nachito Yo creo que vamos ¿Qué te ha pasado? No sé, eso digo yo ¿Qué te ha pasado, guachín? ¿Me echaron al grupo? F Que no sabes por qué Te lo digo yo Te mato Vale Vale, lo que voy a hacer es guardar aquí Al lado del jetpack Me dijeron que te despertaste muy tarde hoy, ¿eh? Sí, sí, sí Hombre, claro Tú piensa que después del juego Me metí a ver una peli de una horita Y luego estuve ahí Ya que sé, no sé Ok, un saludito ahí para Elvio Lau Que quiere conocer a Ramiro Elvio Lau Dime, Janete ¿Qué prefieres? Salida y en plan Sexo Sexo Sí, que siempre salgas con tus amigos Acabes en plan ¿Seas tú el único que bebe? Sí Y que estén todos en plan Joder, tío Otra vez has bebido, tío Es que eso te hace daño a la salud No, eso no, eso no Eso no, pero vamos Que si ellos no quieren beber Yo bebo Si yo tengo ganas de beber Y cuerpo para beber Bebo Aunque ellos no beban Mi primera vez fue así Así que, bueno Nice Yo y mis chistes, ¿eh? Sí, Adri, sí Por cierto, hay liga, ¿no? ¿Cómo vas, Adri? Eh, pondría la radio Pero es que como vea el Barça Que está ya... Que el Madrid no va a pinchar No va a perder un partido Y empatar otro ¿Sabes quién es el Oliva? No No, no, no ¿Quién es? Sí, llame, ¿no? Lame, ¿no? Eh, para descargar el Alien ¿Qué hago? Me meto en tu cuenta así en un momentito Descargar y ir para afuera, ¿no? Sí Pero tengo que activar tu cuenta como principal No puedo dejar la de Ramiro activada como principal, ¿cierto? ¿Cómo, cómo? No Tengo la de Ramiro activada como principal Ya, pero no pasa nada Vale Pero si yo activo la tuya como principal Ya no puedo jugar Minecraft No Tengo que activar la cuenta de Ramiro como principal En este Hola Ope, tú, menos mal ¿Qué ha pasado? ¿Has sido tú, Elian? Sí, sí, sí Llevo dos horas intentando una cosa, tú, que no me salía Menos mal que me salía ahora ¿El qué? Estaba en la hostia, tío Porque en las cuentas me salía como un error de red Todo el rato Sí Me entiendo En plan, cada dispositivo tiene un determinado uso de hacer cuenta Porque en Sony es una asquerosa y pone eso seguridad Sí Y he usado un truquillo para que no me salte el error de red Menos mal, tío ¿Y te ha salido? Sí, sí Vamos, que no Catalan Insolation ni aún pagando F No, no, sí, sí, sí Esto A ver si me pones tú ahora a empezar en el PC Plus Sí No, a empezar en el PC Plus El que te dejó ¿Sabéis quién es Oliva? Que te dejó el culo en carne viva Es en el chat por si muelo Ya parezco invisible Soy anónimo No soy anónimo Hanete tío No, Hanete no está Ahora mismo Antes Hanete no estaba hablando Te mato Te mato, mira, ¿ya te bañaste ya? Si tío Que rapidez, ¿no? ¿Eso va con izquierda y está o qué? Vale, Jimena me ha pasado el vídeo, a ver Vamos para allá Mira, eso va con izquierda, no más Nunca sigas a las ancianas de GTA San Andreas Uff Está excelente Me ha hecho estar viendo los vídeos turbios, ¿no? Sí, sí, ¿eh? Algunos peatones del juego Ya que de vez en cuando algunos de estos personajes son muy adhesivos Y otros comprenden un... Entender algo sospechoso realmente Yo solo seguía sus pasos Ya que quizás quieran llevar a dar a cabo algo Y cada vez estaban más cerca de mí Yo estaba confundido Ya que estos sucesos no todos Te tomaba Pero realmente tampoco pasó nada Vaya a saber que fue la... Y más adelante Había como un local de... Nacho está viendo un creepypasta, ¿no? Sí Mucho miedo Yo solo me acercaba Para ver si realmente estaban en ese lugar Pero sí Estaban todas junto a mí Y de golpe Apareció la niña de la exorcista Te hackeo y te cojo la cuenta Y te hago pagar 10 euros diarios a mi Paypal Ahí está, Elian Te mata Básicamente Ese es mi ídolo Tú no tienes ídolo Mira cómo huye el cagón del bala, ¿eh? Sí, tú Termino Dame tu guanta ya Y ahora tienes aún así Ya lo sé, pero bueno Me pasa algo No lo has pensado aún Yo no sé ni pensar ni escribir ¿Qué? Yo no sé más Ni ver Espera, sí Dame tu cuenta Te mato, Raminino La tiene ya, ¿no? He hecho un Elian Exacto La puse sobre la mesa La puse sobre la mesa Me voy a bañar Sí Yo te he enviado ya lo del PSN Y después no te envío el directo Te doy mi guanta Vale, luego cuando acaba el directo Hacemos lo de tu cuenta Y el alis Vale, ahora vuelvo, vale Tío, me voy a bañar Tío, tío, copión Que yo mido-sala esa ducha, tío Copión, tío, tío Muy malo Tío, me voy a copiar, tío Tío, me voy a copiar, tío Vale, tío Y es que había bañar solo en el izquierdo De mi guanta Voy a traer uno No me abuses Pan, dice Abri, pan Pan con Nacho, chuchis ¿Qué pasó con el vídeo? Dice Gemena Nada, lo estaba viendo Y a ver, yo qué sé Es que claro, tú piensas que ese hombre usa mods Entonces Puede decir que es verdad y luego que no lo sea ¿Sabes, Gemena? No creo que metan creepypastas en un juego así Oye, pero pueden Sí, sí, hombre, es Rockstar, pero No, no lo veo muy creíble Es Rockstar, muchas gracias, yo pensaba que era Claro, por eso me decías que no siguiera a ciertos personajes A ver si me la van a liar A ver si, yo qué sé, voy a perseguir a una ancianita Y me van a meter ahí en un callejón sin salida Y me van a dar de hostias las ancianas con el bolso Pan con Jimena Es verdad, dice Jimena F Nacho Dime No sabía que era Rockstar Yo pensaba que era Square Enix Muchas gracias Te mato, Ramiro Te mato Dice por aquí, Adri Jimena con Pan Pan con Jimena Ramiro con Pan Pan con Ramiro Pongo el nombre Yo voy a decir la cosa Exit, exite, exite, exitante Exitante Espero que opinéis lo mismo Si, por supuesto Te mato Nacho, ya estoy en la semana 4 Ese me da a mí que se va, ese hombre, ¿no? O viene Voy a por él Se va, se va, se va Pues, venga, adiós Ya estás en la semana 4, ¿eh? Nice En la semana 6 voy a coger, creo, que la de... Curar Después me parece que me volvían a atacar de 100% El da 8 o 10 8, 8, sí, 8, 8 8, 8, 8 Es verdad, ¿cómo? Que si persigues una nota de ese juego hay un escrimen, o como se diga Sí, eso es, Adri, se escribe así No lo sé, o sea, es que pasa un vídeo, Jimena, de... De siguiendo a los NPCs, a las abuelas A unas abuelas Y luego he visto al final del vídeo que estaba como en un bar Rodeado, el CJ, de abuelas Así como bastante miedito Esperamos, que es que el GTA San Andreas le ha metido tantos mods Si hay tantas historias que... Bueno Este barrio es tuyo, de lujo Nacho ¿Qué? ¿Te mato? Así cuando compro una PC me descargo también el GTA San Andreas Y me aumenta el progreso con Dennis Yo flipo Tenemos que ir a una cita con Dennis, eh, chicos O sea que... Nacho, ¿tú sabes cómo se suma? Ya estamos con la policía Yo no sé ni cómo se suma ni cómo se multiplica O sea que, please, stop Vale, ¿y saber dividir? No, ni dividir, ni restar, ni multiplicar ¿Sabéis cuál le ha dado? Dos Muy bien Tomo una galletita, tío Oh, oh Oh, oh We're going again Oh, oh Nacho Dime Me da gracia de que en el tamaño máximo del plan En las tofas online te ha ganado ¿En qué? En tamaño máximo del plan te ha ganado en de las tofas Sí, sí, claro, Melón Tú piensas que yo ese juego jugaba con lag y con un mando roto Si es que lo que no sé es cómo me saqué el trofeo Bueno, sí, echándole muchas horas Pero hay más vídeos de eso si quieres verlo Sí, pásame aquí alguno más A ver si... Y que lo vea el Adri, a ver Ahora pasa, en vez de YouTube, pone Pornhub Un vídeo porno, ¿no? Jefe Sí No, no, no Un vídeo tutorial, pero en esa... En ese... No me sale, coño En esa plataforma ¿En YouTube? No, Melón Ah, un Creepypaster GT San Andreas en el Pornhub Estaría piola, ¿eh? Sí Bueno Sí Bueno Fuck you, bitch Nacho ¿Qué? Son ojos No, es la nariz Mira la capa Foto que pase, tío Hazlo, 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 hazlo Hazlo, 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 hazlo Hazlo, 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 hazlo Hazlo, hazlo, hazlo 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 Patata Me he rayado Pan con Ramiro Hostia Riquísimo Exit, exit Un verdadero master Trofeo, chicos Trofeo Se viene el plato, ¿no? Alcanzo un máximo de respeto He conseguido alcanzar el máximo de respeto Yo pensaba que había sacado el de los territorios LOL Venga Pues para adentro Ya está, chicos Trofeo, ¿eh? Ahí está Platino Tú, qué pesada es la policía Me cago en la leche, Merche Nah, pues yo voy a seguir, ¿eh? Yo con el jetpa que voy cherdadísimo ¿Quién es Merche? Nacho, ¿quién es Merche? Me estás engañando Sí Obviamente te engaño Te he puesto los cuernos Me voy a llorar Pero también te voy a pegar un puñetazo Tranquilo ¿Ramiro? ¿Me perdonas? No, te mato ¿Te parece bien? No Pues a mí sí Pues a mí no Pues te mato No, no me parece bien No, me parece bien Madre, madre, madre Mira, ahí lo lleva a Sadri Daniel Ramírez Tiene una foto Prieto en Colombia es negro Dice Daniel Ramírez Lol ¿Prieto en Colombia es negro? No, eso es en Portugal, Merón Es que no sea ¿Prieto? Ahora mismo no sé ni quién es Daniel Ramírez Soy yo Me han metido tremenda hostia en la cabeza que me han matado Ramiro Prieto dice ahí Sí, Rexy Me han mandado un mensaje en Instagram Ramiro Prieto Como no seas tú, Melón A ver, a ver, a ver Apunta, CJ, hijo mío Apunta ¿Rexy se llama Ramiro? No ¿Rexy se llama Rex, no? Sí, claro Este barrio es tuyo De lujo Pues ese es el nombre Rexy, ¿no? Batería del mando baja, dice Y está cargando Menos mal que tengo el otro ahí cargando A tope de power ¿Tú sabes cómo llaman a los usuarios de Xbox? Minecraft Pileros Qué mal, tío Qué malo Como Maxi De pan hueito Abuela Ramiro Janete Y Nacho Chis Creo que me están conquistando un territorio mío, ¿no? Pues yo me cago en la puta madre que los ha parido Venir Venir con la cara destapada Hijos de puta Mira, mira En plan Vengador Me pongo aquí en plan Vengador Desde arriba Y Plakapliki Mucho Minecraft Sí, mucho Minecraft Ay, tío Nacho, ¿qué prefieres pagar o no pagar? No pagar, no pagar Vale, entonces ¿Cómo tienes juegos, Melana? Gratis Porque soy un pecerdo Un pecerdo Gays, dice Rexy Ah, combo Maxi de pan con hueito, abuela Ramiro Janete y Nacho Chis Pero así Y tú también, Adri, tú también entras en el sándwich Tremendo sándwich, mi más serio ¿Qué ibas a hacer porque ya no? Sí, sí, ya sí Mucho Minecraft Sí, mucho Minecraft Ah, tres estrellas, ¿eh? Qué hijos de puta Toma el porcudo Nacho Este canal es Family Friendly ¿Qué? Este canal es Family Friendly No, no, no No lo es Oh, oh Tenemos problemas Me he quedado sin munición del subfusil Nacho, ¿tú no creas en Dios? Sí Hostia, tío No, tú no crees en Dios ahora Palabras del señor 4, versículo 184 No me sé nada Ahí lo llaman No serás Nacho Chis Tau, muy profundo la verdad Lo que he dicho, ¿no? Sí, profundísimo Vale Mucho Minecraft Sí, mucho Minecraft A ver, compañero Deja iluminarme con eso Porque te voy a meter con la minigun Ahí lo llevas Te voy a meter con la minigun Mucho Minecraft Sí, mucho Minecraft Nacho, no salte videojuego Es Minecraft Zucat, brah Nivel bajo del mando Pero si está cargando Igual está cargando mal Bueno, pues tengo ahí el otro Cuando se me apaga este, cambio de mando Tomar por culo Y si no se te apaga Pues lo apago yo Mira, el mando no se me apaga Un minuto, ahora no veis nada Soy de dispositivos Apaga el dispositivo Vas a hacer eso, ¿no? Oh, oh Ahí va Nacho ¿Qué? ¿Sabes que un truco para sacarse el platino de GTA San Andreas Es ir Mantén para el PSN Y la trasera de la aplicación? ¿Qué? Mira, un truco es este Mira Te vas a alimentación Y le das a apagar PS4 Y ya está Y ya tienes todos los platinos Sí, claro que sí Claro que sí Buen truco, ¿no? Y yo me chupo el dedito Hombre, claro Tienes cuatro minutos, ¿no? Sí, claro Crees que es súper despacio ¿Eres que ayude? Sí Venga, y dispara al pandillero Disparele a los policías Por hijos de puta No siento por ti Bueno, tú Pero es que me está soltando una chapa El del helicóptero Dice Se ve mi casa desde aquí Y es para decirle Es para decirle Gilipollas, ¿no? Venga Oh, oh Tenemos problemas Ahora sí que sí Vale, vale Eso revienta, en hecho, ¿vale? A ver ¿Cómo hacemos esto? Buenas, general ¿Qué tal, general? ¿Cómo estás? Sí, mi general Tengo que ir a una casita Ahora Yo soy Kaiju 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 Soy Kaiju ¿Sí? Vale Ya sé que buscarlo ahí Joder, me gustaría dejar el jetpack en mi zona de confort A mí me gustaría comer pan con hueito A mí también Pues venga Venga, apagar Apagar el qué, desgraciado Tanta plata aquí Haz el código de dinero Le Si hago el código del dinero, Rexy Me quitan los trofeos Me quitan los trofeos Además, ¿para qué quieres que haga el código del dinero? ¿Tú has visto la pasta que tengo ahorrada jugando? 300.000 Es muchísimo Nah, son más 2 millones, tío 2 millones, ¿no? ¿Te piensas que esto es GTA V? Claro, claro Ah, ok Bien, general Me alegro, tío Me alegro Nah Nacho Sí, un momento Vale, tranquilo Te mato Nacho Te mato Yo soy Kaiju Nacho, ¿tú ves anime? ¿Qué sí me animo? Sí ves anime Le digo Si me animo Sí A veces Un poquito Estoy con Naruto si puden Naruto si puden Minecraft nunca El anime de Minecraft nunca lo he visto, ¿no? Tío, eres muy joven, ¿eh? Ah, bueno También podemos quitarnos Sin perder el jetpack En el paint spray Pero claro Esto estaría aquí A ver cómo lo hacemos Sin que no nos maten Nacho Dice Manu ¿Qué harás ahora que terminaste el juego? Pues mira, Manu Ahora estoy sacándome el platino ¿Vale? Tengo Que sacarme ciertos requisitos Ahora te digo cuáles son Y luego esta noche Pues me gustaría jugar a A ver, un momento Corre, corre CJ, hijo A ver Nos gustaría jugar a un juego de miedo No sé si al Alien O al Shinking City Hay que verlo ¿Es un juego de miedo? Bueno Terror psicológico Sí, más o menos Terror psicológico Policía de detective Sí, es de miedo También puede robar el casino Caligula Claro Tengo que ir al casino Bueno Tengo apuntado aquí En la contraportada De un cuaderno de música Los trofeos Tengo que echar una carrera Ganar una carrera En la casa de apuestas Inside Track Y apostar máximo En el rojo negro Y ganar Si tú sabes cómo hacer eso Manu Si sabes cómo se hace Pues vamos para allá Yo qué Nacho Dime Madre 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 Mirar ese coche Vale 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 Ya está Dime Ramiro Yo creo Más o menos Que hay que hacer Creo Tengo que ir al casino Y A apostar máximo O en el rojo O en el O en el negro En la ruleta Vale Vale Y luego también tengo que Ganar una carrera En la casa Bueno Es que están enfermos Estas gente Pero cómo estás ¿Con trofeos de casino O cómo? Eh Si Tengo dos trofeos En el casino O sea que Bueno Minecraft Has provocado una guerra De bandas Me alegro Los vallas Son asqueros Can I have this? Me río No you can't bro You can't ¿Qué? Tú creciste con un Kamehameha La puta madre Que los ha parido A ver Madre 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 Estoy en el día 4 Día 2 Tú que pesados Son chavales Me van a terminar Matando Ya lo verás F Me mataron También puede robar el casino Caligula Nice Tú que puto asco Me acaban de dar Que pesadas son Vale a ver Piensa Armas Lo primero Aquí Sí Os voy a poner un poquito Musiquita Chicos Sí Por favor Dios Joder me voy a remangar Porque hace un calor Quieres morir Nacho ¿Qué? El pan ¿Qué? ¿Qué opinas acerca de la opinión popular del pan? La opinión popular del pan, eh Sí ¿Qué opinas, tío? Está rico el pan Yo de hecho sin pan no podría comer Y ya si me dices que es pan con güeyito me muero Pan con güey Ups Tengo que mirar también cómo subir el sex appeal a tope del CJ O sea, cómo ponerlo mamadísimo Pero eso que es Los músculos Es shock Sí, no sé realmente si es eso No sé Solo entran dos en este coche Vaya basura Nacho Dime Creo que es la tabla que se hace la paja Lo normal Pero eso es lo que yo creo al menos Uff Puedo pensar lo que quieres Pero yo pienso Es eso Hola, buenas Vale, esto es lo bajo del coche Madre Y a ver si los puedo reclutar Y me sigue la puta policía La puta policía Ahora vuelvo chicos Mira el tremendo tiraco No No ¿Quieres morir? No Eso que es la opinión popular del pan ¿Cuánto le queda a Elian? Ya estás cansado de mí No No Hombre La cosa es Esta noche The Sinking City o Alien Hombre Me pone en la play Dos espectadores Y el panel de control Seis ¿Qué te gusta más? Colacao o Nesquid Dice General Pan con hueito No, es broma Colacao Colacao Sí, Colacao Pero vamos Me gustan los dos Me gustan los dos Los dos Fuera de mi iglesia Me siguen los pandilleros Vamos, vamos Tengo que conquistar 30 territorios Para el trofeo Eso es un poco No, un poco está un poco Yo soy más de Nesquid Dice Hombre, el Nesquid está rico Necesidad O sea, lo que sé Es que soy más de Colacao frío Que de caliente Pero vamos Que el Colacao caliente También me lo bebo Yo prefiero Yo soy más de frío Yo también Venga, Danacho dice Yo soy más de caliente Y ahora dice Yo soy más de No, he dicho que soy de frío, Melón Has dicho que He dicho que soy de frío Pero que si es caliente También A ver dónde hay balas Por aquí Joder ¿Qué? Me cago en la puta Aquí hay balas Para abajo Para abajo, amigo Para abajo ¿No sientes la extraña sensación De que alguien te está vigilando? Pues no Ah, vale, vale Es como Es que como en tu directo Tienes a Slender Man detrás ¿Quieres morir? No Eso es lo que quieres tú Con Slender Man Sabes que no Vale Aquí ni hay balas Ah, sí, sí Ahí hay otra bala Vale Vale El Tajoma Este Nacho Ya se ha cagado Se ha cagado A ver, hacia dónde vamos Nacho Pues está esta zona No, oye ¿Tú opinas lo mismo, no, Nacho? Estás maldito, eh Ramiro De la cabeza Yo soy indigenidad Ya veo Yo creo en Papá Noel, tío Que no creo en Papá Noel, tío Yo también De hecho, es mi amigo No, tío Papá Noel no tiene amigo Cuando viene a casa Traerme los regalos Charlamos Solo tiene amigas Amigas, eh Vale, pues voy a enfrentarme A alguien que no son los balas Tiene amigas Que por las noches le hace cositas Les da un regalito Estos son, ¿verdad? Pues venga No, güey, no Nacho Nacho Me has matado Mira el chivato ese Como corría, eh El chivatillo ¿Qué canteo? Joder Me dispara en la puta policía La puta policía La puta policía La puta policía Nacho Te mato Te mato Mañana ¿Crees que pueda llegar a las 12 Si o llego a las 6? Sí A ver, intentaré llegar a las 6 Y un poco más Evidentemente Vale, ahora ya no tenemos A la banda conmigo, eh Nivel del mando abajo Vale ¿Cuántos años le está saliendo ya eso, tío? Ya Pero bueno Vale, vale, vale ¡Corre, pejota! Cada vez parece más duro esto, eh F Mateme ya, por favor Que pesada es la puta policía La puta policía El Nacho Chis No le gusta el pan Nacho Hombre, no Pues no Pues sí, pues sí El pan con hueito Que repite Ah, vale Entonces sí, entonces sí No pasa nada A Nacho le gustan las morenas Sí A mí me gustan todas Qué cojones las morenas Le he hecho una peli roja Agüita Agüita La psicóloga La psicóloga De la que se avecina Ya, ¿no? ¡Joder! La Judith Lo primero es lo primero Blindaje Nacho Ok Dime Un pajarito me ha dicho De que te gusta Minecraft Me encanta Me encanta ¿Jugas todos los días? Todos los días A todas horas Es mi juego favorito Más favorito que Metal Gear ¡Hostia, chaval! ¡Qué locura! ¡Siaooo! Sí, sí, sí Eso es lo que me gusta realmente a mí ¡Siaooo! ¿Qué pasa si es Minecraft? ¿No? ¿Quién lo ha puesto? Dios, hombre No sé si el día que ha vuelto, eh Elian Alian Pónmelo otra vez, por favor Necesito Esa belleza Ay, tío Ah, tío Está muy bueno Está muy bueno Está en Spoty Creo que sí, ¿no? No Joder, tío ¿Qué es lo que se hace? Viene a decir pan con hueito. No se suben a la parte de atrás de los furgonetas, sí, sí lo hacen. Vamos a subirse ahí, hostia. Me han dado entre fe de lian de conseguir el máximo de respeto. Nada, man. Sí, la cosa es que me lo han dado por hacer territorios de bandas. Sí, por pena, básicamente. Sí, sí, sí. Me dicen, mira, que ya hay un joguando ya, vamos a dar el trofeo. Espera, sí. Espera, sí. Xiao, 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 xiao. Sube, sube, xiao, xiao, xiao. Cuando subo una escalera hago yo, subo, subo, xiao, 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 xiao. Grande. Grande. Exacto. Yo así, pequeño. Xiao, 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 xiao. Pan con goyito, xiao, xiao, xiao. Xiao, 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 xiao. Hombre. Xiao, xiao, xiao. Xiao, xiao, xiao. Xiao, 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 xiao. ¿Dónde están los balas? Yo necesito matar balas. Eh, las balas son las que matan a mi Sí, está, ahí está Sí, está ¿En Spotty? Compártela Sí, sí, sí Si es que Spotty es el final A todos mis problemas ¿Me la comparto en el club o qué? Sí Sí, me la han Oye, me la comparto Ascan dice, no, no la comparto porque me la han llevado a un melón Y eso es mi horror No, nadie Me la comparto aquí Hoy es día de tijerazos Hombre Eso es lo que dice en el... Elian iba a decir Eli y Dina Hoy es día de tijeras Hoy es día de tijeras Día de tijeras Sí, a ver, se me ha caído el cerebro, es normal, vale ¿Cómo se comporta la...? ¿Cómo se comporta la música? ¿Cómo se comporta? Se le ha hackeado ahora Elian ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta la música? ¿Cómo se comporta la música? ¿Cómo se comporta la música? Oye, tijerasos, chicos 兄弟 Y aquí no la comparto Otra ¿ a ver cómo se comparte música, no me acuerdo Compartirme, ¿no? Mira, le das a sart y le das a compartir música Vale, vale, vale A los tres puntitos Vale, ya está Para adentro Compartir música Y pongo eso Compartirme Oliver y Benji, ¿no? Hombre ¿Quieres morir? No I need your view Mensajes y aquí en el grupo Compartí Ya está, ha compartido ¿En cuál lo vas a compartir? Nacho, Alex, Ramiro Sí, no, no, no Llegó, ¿no? Sí, sí Sí, sí Ya estamos, dos estrellas de puta policía Sí, sí Sí, sí A escucharla Hay que escucharle a todos, señores Hay que rezar Me encanta este decomiento, ¿sabes? Esto es una tarde Una tarde en Minecraft, ¿eh? Como lo siente Ramiro en el corazón, ¿eh? Sí Sí, sí Una tarde en Minecraft Sí Ahí empiezan a cantar La ratita ahí haciendo de las suyas Pues fue la broma que decíamos Siga buena, ¿eh? La del Japón La del Chino Sí, sí, ¿eh? Sí, mola La de Minecraft Elian Dime Esa foto que he pasado La oveja esa es el I F ¿Y dónde está la azúcar, eh? ¿Dónde está? No ¿Te das a la demostración fino o qué? ¿Del GTA? No, del Minecraft Del Minecraft Del Last of Us No, en serio No, Minecraft, Minecraft En serio, de Ramiro Ah ¡Lol! Hostia, tío En verdad, de verdad Si me hago, me lo tengo que hacer, ¿eh? Hombre Te lo digo, porque yo también aprovecho y ya lo hago Efe Vale, vale Vamos juntos, gente Sería muy gracioso tener En plan Platino 20 Con el Minecraft, ¿sabes? Sería muy gracioso Exacto, tío Last O sea, consigo mi reto Con el Minecraft Espera, sí Tío Si haces eso, juro que mato a Nacho ¿Tú sabes lo que es? Una locura Una locura Nada mal, nada mal, la verdad No, no, nada, nada mal, eh Nada mal, eh Nada mal Nada mal, está fatal ¿Qué? ¿Qué ha dicho el Almino? Lo que tienes de Platino, ese es tan muy típico, ¿no? Tú flipas Ya digo yo que hay un puto enfermo por ahí que tenía como millones Sí, pero ese se dedica a hacer eso Sí Yo lo hago en plan por las jajas Por puro placer Exacto Pues si no hubiera hecho ya 181 Platino, eh A mí te digo Yo lo que tengo son Platino Sin tenerlo Exacto Tú tienes Platino pero no lo tienes Exacto Exacto Hostia, tío, que Hostia, tío, esta canción no está muy bien para estar de Chile Sí, sí, sí Chiao, piao, piao, piao Chiao, piao, piao Es que ya... De que ya vas a hacer toda la canción, joder ¿Todo eso? De que... De que he escuchado toda la canción sin darme cuenta Eso es que... Eso es que la disfrutas, eh Sí, sí, es buena, buena, eh Qué buena Le coja a Tribune el chino ese y lo deja destrozado al kichichao Aptitas de azúcar es una mierda Aptitas de azúcar es una mierda Te mato Un respeto Me matas Un respeto, espeto Vale Aspeta Elian se ha ido ¿Esto es de aquí? ¿Esto es de aquí? Lol, entonces ha ido Ramiro Chiao, chiao, piao, 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 piao Los cascos, coño ¿Y por qué se calla, Ramiro? Para que se calle el ato ¿Te mato? Ramiro, ¿tú se calla? ¿Tú quieres morir, Ramiro? Yo sí Ya veo Yo voy a decir algo que yo no me acuerdo Aptitas de azúcar es una mierda Aptitas de azúcar es mía Alejaos No, no Aptitas de azúcar no existe Es un mito No Es más real que mis huevos Ah bueno, eso es real Te mato, Ramiro Elian, ¿qué mierda has pasado? ¿Qué? ¿Qué has pasado? Una música de yo-yo ¿De yo-yo? ¿De yo-yo? ¿De un yo-yo? Sí, sí, sí R Hostia, sí, sí, sí Después de subir y bajar mucho Empieza a escuchar música No sé si lo sabías, tío Hombre Aunque... Nada le gané a... Mainca Mainca ¿Queréis morir? Hanete Callate, tío, que quiero hablar con Hanete Hola, tío Hablando con el aire Hanete, ¿cómo está, tío? Bien, tío, bien Ah, está bien ¿Tú sabes lo que es Inside Track, el casino, Elian? No ¿Cómo? Ah, sí, 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 claro, claro Ahí hemos estado haciendo misiones, ¿puede ser? Claro Vale Vale Elian Sí, me asqueroso Pero sí No se merece otra cosa Otra palabra Digo, ¿y Ramiro? Ramiro el asqueroso No, 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 no No es lo que dije Creo que dije algo de panca Era muy importante Sí, sí, vamos Bloqueado, ¿vale? Me he pasado de serio, ¿no? Feo Claro, no va a ser feo por el culo Hombre Aunque sí, por el culo está bastante feo Sácame la más para adentro Eso es lo que diría... El culo no tiene bonito con la cara, vamos ¿Qué hace de ti? Hombre Sácame la más para adentro A mí se analiza esa frase ¿Tú vas cuando vas a comprar pan? ¿Te das la vuelta? Le introducen la baguete en el agujero Cara, cara, cara Se va, se va Va así andando como moviendo el culito para los lados Porque la tiene metida Como un pingüino, tú Sí, 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 sí Bueno, entonces que... Alien Sí, sí Minecraft Hacemos el alien y el personaje Vale Avísame cuando termine el directo Sí, a ver, no Más tarde, más tarde A ver, pero... ¿Pero qué? ¿Qué te preocupa? Te preocupa comer pan Sí, sí, sí No sé si darle al Sinking City o al alien A Minecraft Al alien, ¿no? Al Sinking City Al Sinking City Debería jugarlo fuera de cámara, ¿eh? Sí Porque ya lo tengo subido El DLC Vale, vale Pero el DLC sí que lo puedo... Vale, pues me lo paso fuera de cámara Pasando cinemáticas y todo El DLC sí Que no hay ninguna guía en español del DLC El Ian No hay nada El DLC sí, pero, amigo Si lo va a rejugar y ya tiene su hijo Sí Vale, vale Nada más, yo creo que la gente renta mucho más con el alien Y a ti también te renta más Pa' que si te llevas jugado y tal ¿Pero me ves? A jugar al alien Yo también... Bueno, jugamos lo veo como... Vale, sí, eso es Eso es Correcto Pues por mí, perfecto Pero nada de Ramiro sin esta llamada Vale, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¿Pesa cuánto pesas? Pues no te cabe... 25 GB Mmm... Pesa menos que... 25 GB contando con el DLC Ah, contando con los DLC Ah, contando con los DLC ¿Pesa menos Tom Raider, no? Sí, sí, sí Dime Ramiro Pesa menos que el Tom Raider Vale, pues lo voy a tuitear, eh Sí Y voy a avisar por Discord y todo esto Bueno, pesa igual, eh Más o menos 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 Más o menos, tú Más o menos Eh, eh Ponte con The Warriors En ese orden Y te dejas lo último prototype Y nos lo pasamos a ver ¿Por qué The Warriors? Porque es un juego corto Pero intenso Firmado Rockstar Y Rockstar son... Top ¿Rockstar? No, Rockstar me hizo The Warriors Claro que sí, Melon Claro que sí ¿Sí? ¡Claro! ¿Sí? De hecho, empieza The Warriors Solo en plan... Como la... Bueno, no... Mmm... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Ya, ya, ya Vaya hack o men. Esta noche empezamos con AlienIzone Y sin la mejoría de... 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 Vale, vale, tú te tranquilo, te voy a matar cuando estoy jugando. Lo sé. Se le bugueó el cerebro, eh. Sí, 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 se le bugueó, eh. Gracias. Nooo. Sí, sí, sí. El Ian, estoy mal perdido de las alcantarillas, que es que he perdido, eh. Yo también, tranquilo. El Ian, tengo que ir por abajo, por arriba. Eh, por la izquierda. Muchas gracias, tío. No, hombre, es para esto. A ver... ¿Necesita ayuda o algo? ¿Un boss? Eh, no, ayuda no. El Ian, ¿qué me habías preguntado? Perdona, que estaba ahí tuiteando lo del alien. Tengo que avisar ahora... Y toda la pesca. No me acuerdo. O sea, algo... Sí, me rentaba. Vale, ponlo tú, Ramiro. Ok, me renta muchísimo. ¿Qué te he preguntado? No lo sé. Era algo que me había gustado, ¿sabes? Como escucharlo de fondo. A mi cerebro le había hecho palomitas, pero... Estaba ahí concentrado en lo de tuitearlo. Joder. ¿Algo de algún platino? No... 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 Bueno... Sí. Once y media... Once y media a doce. O doce, doce, doce. Pon las doce. F. Directo de Alien Insolation, ¿no? Sí. Alien Isolation. ¿Qué coño era, tío? Joder. Yo creo que no te dije nada, ¿eh? Vale, vale, vale. No sé, no sé qué yo sepa. A mí me había gustado, joder. Te gustó, ¿no? Como que... Incluso se te puso, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ¿no? No sé qué te dije, o sea, no me acuerdo. Ay, pobre... Chantacuela, Ramiro. ¡Qué tío! No. A ver si me lo ha dicho Ramiro. Ya no fue Ramiro. Fue este, tú. No sé... ¿Qué te dije, la verdad? El platino del Alien, ¿no? Jajaja. Creo que hay un trofeo... Dice, tienes que ser el Alien. Efe. Hay un trofeo que tienes que ser el alien Claro, pero Ramiro tiene un platino ya Pobre Porque es el alien Yo creo que me imagino a Ramiro Como el alien, ¿sabes? Cuando vaya a comer el pan Abre la boca y saca otra boca Se come el pan Dios, eso es un poquito de Minecraft Dime, dime Claro, pero el alien Claro, alien plan Draftico de Minecraft Ah, vale, vale, vale Si no, yo ya te estoy matando, eh Hombre Nacho, he spameado un poco también tu canal de Twitch Pero he tenido que poner el video porque no Encontro al canal, ¿vale? Sí ¿Por dónde vas tú, Ramiro? Eh, eh, aún por las alcanzarías, estoy muy perdido ¿Todavía, mira aún? Sí, ahora estoy muy perdido, cabrón No, soy asqueroso, eh, mira, tienes que avanzar La cosa es que estoy, eh, no sé hablar ahora, jajalol Yo puedo, eh Vaya, menuda alegría, tío Hago un plan Pero de repente Un agujero traidor Me tira Se lo pasa, mentira Es normal, tranquilo ¿Qué coño me había dicho el alien, tío? No sé, ¿qué digo? Juraría que no te dije nada Juraría ¿Lo juras por Jesucristo? Lo juro por Jesucristo Nacho, ay, tío, ay Ay, tío, Nacho Paga 10 10 euros con 99, ¿pa' que pare? El DLC de EA Sports ¿Ya, Miro? Hola ¿Eres capaz de basarte dan sus dos no-kill? No ¿Tú serio? No No ¿Cómo que no se hace ser ello? Eso me lo hago yo en una tarde Hombre, tío, yo me lo he Pero, hostia, tío Es que yo decía que no Porque es muy fácil Claro, muy fácil, tío Por cierto, ya vi los clips Ah, lo viste ¿Te gustó? Eh, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, te mato Ahora se me fue borrado los clips Es que tío, me lo he ¿Cuál te gustó más? ¿Del perro o de estos? El de... No sé, el de Star, supongo Pero vamos, que el del perro también está OP Yo creo que está más... ¿Sabes qué pasa? Que los clips tiendes que gustarlos justo en un momento Si no, no tiene gracia ¿Me haces clips durante el Alien, por ejemplo? La cosa es que me gustaría... Eso no, porque estaría jugando yo a un melón también Ah, vale, vale, vale Es verdad Tendría que ser un F de Subdrito, básicamente Ramiro Sí, pero es que esto es que me fío de Ramiro con los clips Madre mía Ya, ya te saca ahí... Me saca con... Sí, sí Estoy escondido debajo de la mesa y me graba eso, ¿sabes? Y lo peor de todo es que sacaría buen clip el tío Hostia, una pregunta, Nacho Si quieres morir, adelante En el Dieny Surrey Son Era... En el que el Alien se estudiaba tus patrones, ¿no? Sí, es la mejoría de la generación ¿Lo...? Es la mejor inteligencia artificial... Por su, hombre No, haz de cuenta que el enemigo principal es el Alien, no sé Claro Es Nemesis Ah, vale, vale Ese sí que es Nemesis Es como el... En el Aulas, el gordito Sí, básicamente Yo creo que está más OP en Minecraft Pues pobre gordito tú, la que salió Dice General, ostras, me he quedado dormido Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Fuera de mi país Pero sí Exacto Fuera de mi directo No pasa nada, quedaste dormido con mi directo, venga, fuera No pasa nada, pero te baneo Te baneo Te baneo Me pasa nada, pero fuera Si te quedas dormido, baneado Hombre Yo can't let go Hostia, tío, me acabo de suicidar, soy súper listo, ¿no? Hombre ¿Y cómo vas con el platino de las sofás? Van, van, dice General Mira, y suena esta canción, o sea, que te puedes imaginar Fácil Consigo un trofe por ganar una partida de superviviente que me faltaba Sí Y me falta el de luciérnaga y ya tengo todo el online Vamos, le falta el viaje de las luciérnagas y para adentro ¿Y cuánto vas de luciérnagas? ¿Cuántas semanas? Eh, cuarta Nada mal Hombre Cuarta me que Se acaba de salir, Elianz Se acaba de salir de De la llamada Ha dicho Ha dicho Ha dicho Ah, sí, pues adiós Espera, sí Elian, hola Me encanta, dice Elianz se acaba de salir Espera, que llamada Yo Eh, yo a los 12 segundos Elianz, hola Hola Es decir, hola Eh, bueno, me voy 5 minutos Oh, shit Hola Hola ¿Dónde vas de nuevo? Ah, perdón, me había sentido un micro, jajalol Patata ¿Dónde está el pan? Lo hice ahí como cabreado Patata Toma eso Ay, Dios, que te había sido, tío Y me había puesto a llorar, tío Ay Eh, te mato Si, ¿no? A lo Nacho ¿Y eres? Solo que Nacho es Nacho Y yo soy yo Y tú eres tú Y Hanete es Hanete No, no Hanete No, Hanete es el alien de Alien Soy Ah, vale Muy mal, ¿eh? Si, tío Yo creo que me tienes que pagar Si, algo así Si, algo así Tema Ya ¿Qué haces el Sony, eh? ¿Por qué? ¿En el South? No, pues con las cuentas Ya, ya, muy... Cada vez ponemos seguridad Y eso que no es nada, en plan, nada ilegal, ¿sabes, tío? Claro, si el vacío legal Ellos obviamente lo saben Que hay gente que hace el vacío legal Si les interesa, en verdad Pero yo que sé Claro Ponen la prueba gratuita Pero vea que si la gente se aprovecha Pues no son tontas También la gente Porque se hacen realmente 15 cuentas al mismo día No esperan en que se acabe, ¿sabes? Si Y eso se detecta Y... Claro, porque la gente se lo que hace En plan, hace 15 cuentas Para venderla después Esas cuentas LOL Si, si, si Eh... ¿Tiene el rámero? Eh... Me ha olvidado que lo prometo Por eso que Mira, cuando pones una Para hacer una cuenta Si la hace muchas veces Te sale el error de tu conexión no segura No sé qué ¿Te ha pasado, tío? ¿No, no, Nacho? ¿La guarda? Si, nos pasó Si, 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 si Claro, y eso es El argumento de Sony Porque... El normal funciona Lo que son Una rata Moribunda Asquerosa Peluda Maloliente Pero bueno El alien ha enfado con Sony Pero bueno, ya funciona Se ha divorciado el Sony El alien Que si Y me voy a ir para un equipo ¿Vale, señor? En tu sueño Te mazo Me voy para equipo Para siempre Voy a... Voy a vender la play 4 y la 3 Eh... Yo sé por qué el alien no se va a cambiar Pues la puedo jugar, obviamente Joder, usted está pensando en esudo ¿En esudo? Sí, sí, sí Obviamente, bueno, puedo jugar, porque si no... No por Nacho, eh... Aunque la play diga... Eh... Minecraft Es como, tío Igualmente no me paso tiempo, ¿vale? Y me matan Porque me duela Sí, me matan mucho, me matan mucho Pero bueno... Con cariño o sin cariño? Con cariño Con cariño, con cariño Ah, pues eso Entonces no pasa nada, Nacho No te quedes, tío Ah, no te quedes, tío 30 territorios 30 territorios, me pido Bien, ahora... Igual 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 Me da igual ¿Qué coño me habías dicho, Elian? Por Dios Que me había rentado Me había rentado Me había rentado Me había rentado Quiero que no te dejen nada Nada Elian No dijo nada, pues Pero tío, a ver si te empanas Ay, que casi me mato Ni hablar, sabe Es que esto no es para mí Que casi me caigo al vacío Que casi me caigo al vacío ¿Quieres morir a mí, no? Yo creo que Elian quiere morir, eh? Yo también Sí, yo creo que quiero un poco una dosis de morir Bro, me pira a sobar que últimamente no duermo bien Vale, general, yo más o menos igual Yo más o menos igual Pues nada, descansa y mañana más, ¿vale? 15 horas para dormir, señores Sí, ¿no? Sí, ¿no? Hombre Te despiertas, te intentas Dormir cinco minutos después Y ya se te denoté Y ya juega la play Evidentemente Esa es la última de la mañana Ya empezamos, buen señor Esos Cuatro de la mañana Es buen momento para jugar Hombre Que diga lo contrario O gilipollas retrasado mental Ojalá que te mueres mañana Te mato Te mato Nacho me quiere matar ¿Qué hacemos? Yo también hay que amarrarlo, mira Tienes un precio Por tu cabeza de 200 centilos Me voy a suicidar Me voy a suicidar Claro, para ganarte de tu dinero, ¿no? Sí, tío, voy a hacer el Hitler Que le dicen Porque se supone que el que matara Hitler diría el cielo Y Hitler se suicidó Eso dicen Eso dicen Pero en verdad no En verdad En verdad Se fue a jugar a play En un sótano Que pesada es la policía Os mato Sí, sí, sí Como no tengáis cuidado Os mato Os corto los juevecitos Os corto los juevecitos Y diciendo Mira dónde está este pido Y me lo tacharon por muerto Exactamente Está muerto Y el día de hoy Seguís jugando a Minecraft, ¿no? Bueno, claro Yo estoy jugando con él Vale Vale ¿Dónde está Hitler? Está... No sé Hitler vive Lo tengo encerrado en mi garaje Ah, vale, vale Hombre, con Nikito y además con Loli Efectivamente ¿Y con quién? En el garaje de Nacho En mi garaje hay, vamos Hay como cientos de personas jugando a la consola Pero están todos con Correa y Bozal Con Correa y Bozal Claro, es que hace streaming Y gana dinero, Nacho De eso es streaming Claro, ¿no? Abajo tiene a Rubi, a Márquez, bueno Tienen todos famosos Por eso tiene una mansión, Nacho Directo Sí Nacho es el puto amo El puto amo Exacto La verdad 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 sobre Nacho Me raza Nacho, no le gusta el pan muy doloroso por eso por eso me he divorciado de este escondido de mucho que no le guste el pan pero a qué ser humano no le gusta el pan de ser minero eso es exactamente lo que yo estaba pensando en ser minero hay muchas gracias por el dato pero no te he preguntado claro sea la explicación a que el puente se rompe es que lo habían preparado para el tempen y que lo rompa con el camino de bomberos todo tiene sentido mi vida ya tiene sentido yo me quito la vida cuando me acaba de la alguien el puto a alguien vale el día no volverá bien y para volverlo no otro agujero traidor elían man que coño me dijo elían algo ya sé ya me acordado joder que ya me acordado tengo problemas de mente no 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 estamos hablando del juego que ibas a jugar melón y claro porque me emociono pensando que te pasas manhunt y de warrios que de warrios no sabías que era de rockstar tremenda efe mayúscula esto es una manhunt y ahora sí no no en el lord dale dale chicha juegazo de locura lo bueno en el gron sí 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 me encanta me encanta hostias son pilotes que prefieres dormir bajo las sabanas o dormir bajo tu cama dormir bajo tierra eso es lo que yo quiero hostia tío tío no has copiado la idea tío muy mal eh buen gato crack elían dime pelón 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 ya no ya no duermo eh no 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 ni lo siento ni hostia tú tienes que pagar no 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 ni lo siento ni hostia tú tienes que pagar vamos señor de grove street trofeo conquista 30 territorios ahí lo tenéis ahí lo tenéis ahora sí que se viene el platino se viene el puto Camión de bomberos o, bueno, no Tengo que ir a por Tengo que ir a ¿Dónde está el casino, Elian? En la tercera ciudad, ¿verdad? Sí, sí, estaba en la tercera ciudad Vale A to' crap Eh, voy a poner una canción Que a noche se va a poner Tiesa Hombre, a noche siempre Me están invadiendo un territorio Pero me la suda, me la suda La tercera ciudad, ¿no? Vale ¿Me echas un cablecito a localizarlo? ¿No sé? Que no sé dónde es En el casino Busca en el... Vale Igualmente... Insane Track Se oye, ¿no? Oh, pego Vale, bueno Voy a sacarme este trofeo antes Bueno, lo voy a intentar Me he encontrado Elian en Año Nuevo ¿A mí? Sí, 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 te he encontrado Te he encontrado Ay, verás Me he encontrado Me he encontrado En el uno de en el otro Yo me he encontrado Es que he encontrado Pero todas las personas Que me acercan A mí Voy a poner a cargar Esta vaina loca ¿Quiereis que os mate ya? ¿Quiereis morir ya o qué? Me mató, tío Vale, el macho se queda así mal bien, ¿no? Ese me ha salido Efe Matar a Elian Siempre la respuesta es matar a Elian Oye, tío Pero yo encontraría a Elian en YouTube ¡Ostras! Vale, chicos Me había mandado mensaje No lo he leído, ¿vale? Porque estaba mirando otros Si lo podéis reenviar Si lo reenviáis os leo Si no, pues no os leo Es así de fácil Elian, pero te he pillado Te has que admitir, ¿eh? Janete ha abandonado el grupo Tremenda Efe Redonda mayúscula Joder, me nuevo pastel Se ha tenido que comer, ¿eh? ¿Qué acabo de decir? Ramiro deja las drogas No coquetes con eso No te cuentes que Ramiro 50 al día Sí, sí 50 al día, ¿qué tío? 50 rabos Choto No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo A ver, ¿qué coño es este beat de cock? ¿Tengo que robar? Tienes que matar Gana el maratón de beat cock ¿Qué es esto de fruta dorada, Elian? ¿Qué es esto de fruta dorada, Elian? ¿Y para qué me sirve? Para valor Truco muy sencillo para ganar la maratón Además de obtener el trofeo Lo único que tenemos que hacer es llegar primero a las zonas de bicicleta con el helicóptero Tirar todas las bicis al mar menos la tuya que es la última Vamos ¿Exacto? No, eso va a hacer la vida real Vamos, una multa de 150.000 millones de euros Nacho, pero eso donde vas a tener el juego es la vida real ¿De juego? Bueno, prefiero hacerlo hasta legal, eh Es que prefiero hacerlo hasta legal Nada legal, Nacho Nada legal Ilegal 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 El escudo grande de hijo malvado Alol, absorbo puntos de vida Alol, con este escudo Necesito que me ayudes tú, Ramiro, eh De un DLC ¿En dónde? ¿En Dark Souls 2? Sí, estoy atrapado Por un boss Y bastante complicado No le ayudes, Ramiro No, yo creo que... No, no, yo creo que... No, no, seguramente sea el boss más difícil Dark Souls 2 ¿De Dark Souls 8? ¿Eh? ¡No! Qué bueno, bueno con la... Con la virus, con la virus La cosa se ha notado como he dicho No y a la vez Esto y a la vez Alol, con la virus Sí Eso que te entró Y no pudiste sacar Alol, con la virus Pero tío... Encuentro la zona nueva Y justo me matan No, yo voy a ir Por las putas de Nacho ¿Por qué por las de Nacho? Porque son muy pequeñitas Vas a morir No, eso vas a hacerlo tú Simplemente vas a morir ¡Cállate, coño! ¿Eh? Me gusta, me gusta Me gusta Soy... Mateando para la acción Latina ¡Platinazo! Que si vosotros Me voy a hacer bastante fácil A verlo Coge la lata de gasolina Y no sé qué nos va a ocurrir No me pones Ni longas Para entrar en la burla Ponte de pie al lado de ella Ay, me han vuelto a escribir Y vuelvo a no estar en el chat Ya os leo, chicos Perdonadme Pero es que no estoy en el chat Estoy mirando Para hacer el triatlón este Y me lo saco legal, ¿eh? Pudiendo hacer el truco del helicóptero Paso No, pero es más que nada Porque te da pereza ¡Exacto! ¿Cómo lo sabías? Se nota, tío No me jodas Encontrar un puñetero Encontrar un puto helicóptero Para hacer después toda esa mierda Nada más ¿Otro? Labartino Sin duda no hay paraíso Ole LOL Labartino Dale, dale, dale Ya verás el juego No, es tu ¿En serio no sabías que The Warrior Será de Rockstar? No, no, te lo juro, ¿no? Que rastro tiene tanto juego Vale, ahora sí estoy Cállate, Nacho Encima es Ramiro El que me escribe la ratita Que dice Nacho, ¿sabes? En su directo Ahora sí Cállate, Nacho De igual que sea tu directo Cállate 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 tú, Ramiro Oblígame, pues Cállate tú, Ramiro Y ayer se mete Ayer se mete Ni tico el directo de Blair Witch Me insulta en japonés Dice que el juego es una mierda Y se sale Y digo literalmente Ayer fue en plan Que va a subir el juego Nada de miedo Y después se sale Literalmente Y le digo Y le digo Más miedo que Slenderman No, no lo he jugado Efe Madre mía Este es fatal Ese niño es un retrasado Ramiro Por el respeto, ¿eh? Vale Es un retrasado Pero grande Ese no Ese yo ya no le voy a tener Yo tengo mis principios Y mis finales Mis principios Y mis finales Los finales Los finales De darse un sombre Hola, buenas Yo creo que Ni tico no sabe No, que si Yo creo que ni tico no sabe Lo que es el terror psicológico ¿Qué ha sido eso? Hay 800 mil millones De posibilidades Uy, no se termina nunca ¿Termisión o qué? Ese Es por qué no se termina Porque es Excitante ¡Hostia! Uy, me asusto con una roca Yo también, ¿eh? No lo he hecho La gana Que no, no, que no era una roca Es que era una puta araña gigante ¿Qué mierda es eso? ¿Que no era una roca? Una araña gigante No, no, por favor Déjense de pamplinas Es una puta araña gigante ¡Qué asco! ¿Otra? Me cago en la hoja Sí Eliana, hay más de una araña gigante, ¿no? El difícil y el manjo, ¿no? Dime el camino Bueno, ¿no? Además, una araña gigante Porque te pone aquí una pistola Pero los controles son poco... ¡Nah, chichis! Un poco melo, melo, melo Vía de coq Location Santa María Beach Los Santos No, tío, no, tío Los Santos, ¿qué es? ¿On the Grove Street? Claro, Nachi Hola, yo olvido Ok, Jimena Vale Hola Hostia, tío, tío, tío Aquí es Joder, tío, tío Me toca irme de aquí No, a Jimena díla, bro Díle, bro Jimena, ¿sabes? Jimeno ¿Vale? Jimeno, hola, bro Pero sí ¿No que ibas a jugar de miedo? Sí, ahora en un rato, más tarde, Jimena Madre mía, qué desesperación Ceno, mientras pongo a descargar el juego y le damos Ahora voy a hacer un triatlón Correr, nadar y bicicleta Soy manco en las tres ¿En el juego o en el juego? En el juego Me meto en un triatlón en la vida real y me ahogo Y desbloqueo el trofeo de Santa María, que es el de ahógate Te ríes y te mato Si te ríes, te mato Dime ¿Sabes qué juego es Minecraft, no? No Ay, no sé lo que quería decir ¿Sabes las típicas páginas de secretos, no? Sí Dice, le digo hola a tu amigo Pues, hola, Eliano Hola, Raminu Hola, buenas Os saluda El perro Una cosa, pero Una cosa malicosa ¿De qué haces? Pues mira, en una página de secretos En un secreto ponía Soy el único que no juega Minecraft por miedo que le venga un homie por detrás Por detrás, si te haga tras, 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 tras Lo más curioso que me lo haces era una chica Has perdido influencia, dice Ahora que soy influencer, CJ es influencer Hombre Es simplemente Influencer 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 No sé qué hago con mi vida No Pero que esta misión, ¿quién la hizo, tío? Un simio El simio de ese giro Esta misión la hizo From Sawyer O sea, yo entiendo ¿Te han matado en serio? Tío, que no Yo flipo, ¿tú? Lo está pasando mal con el juego ¿En qué dificultad te lo has puesto? Sí No sé Normal, ¿no? Claro, sí hay dos, es verdad La de gallina y a saco O sea, que es que tampoco Es que los de Roadster también Gallina o a saco Sí, sí, sí Gallina o muñequita, creo O sea Y es para decirles Pues pásatelo tú en difícil, cabrón Exacto Pero yo me lo pasé sin trucos, Eliantra, recuerdo Ey, Vegetta, dice Ramiro Ey, Vegetta Me pillan por la cara Ey, Vegetta ¿Te va bien el port? ¿Te va bien el juego? Sí, el port sí Sí, o sea Yo no sé Sí, es malo de por sí el chaval ¡Hostia, el helicóptero que está en la playa! Ey, chicos, se ha bajado Pero dónde está Pero dónde está Tú fuera Que no me aparece, tío A mí tampoco, tranquilo Eso no, tranquilo Nacho, qué puto hijo ¿Qué le pasó? El día, ¿cómo se hacen clips? Eh, con H Vale Ostras, tú No ha funcionado Tío Tienes estas misiones, ¿sabes? Un mono chimpancé Tocando los platillos Y el rabano ¿Dónde está? A ver, chicos No os leo, eh Solo están disponibles los fines de semana Joder, tío Vale Qué guay Te mato, Ramiro Te mato, Ramiro Te mato, Ramiro Te mato, Ramiro Ramiro, te matamos Vale, voy a ir a ver Pero hablamos de Ramiro Negro, ¿no? Uhhh A ver, Ramiro A ver, Ramiro Te mato, Ramiro Ocultando sus vatas ¿Sabes? Si, vos quiero que Quieres secuestrarme, ¿no? Te mato Te mato Yo quiero una sacada de la opinión Punturas del pan Es que tú fíjate, eh Tienes que recarga ahora, ¿no? Lo que yo no entiendo es como te voy a ir No, no, sí, sí lo estoy No ¿Qué haces de misión? Tío, que te vienen 600 hombres disparando Downtown Los Santos, es Pero, ¿por qué misión va? Sin mal No sé, bueno, ¿qué se llama? Algo de odio Amor y odio Sí, algo así Te mato Final quest O momentos del odio Algo así Los Santos Downtown, ahí es ¿Más fuerte que el odio? No, es broma O sea, que te vienes Si siento a un hombre disparando Después no sé cuánto Me alegro ¿Te imaginas? Voy a intentar una vez más Obviamente Full Concentration Obviamente Pan con weito Exacto Y que diga lo contrario Tonto lo es O sea, Ramiro No, yo pienso que el pan con weito Está muy bueno, tío Pan con weito, tío Pan con weito Pan con weito Con weito Weito pa' tu culo No, eso prefiero pa' el tuyo Yo te mato Te corto los huevecitos Y te mato Por dos Nacho, ¿tú te denominas un pan? Yo me denomino Otaka Otakaka ¿Qué estoy diciendo? Nacho Otakaka Nacho, te compras el Dark Souls Remastered El Dark Souls Remastered ¿Te lo mereces? No, pues ya está Sí, sí, sí Sí, sí, sí Claro, si he ganado 100 seguidores gracias a ti Estas que no Estas que no me lo desco, tío No me tienes que pagar Ah, bien Sin cobrar que vais a estar Sin cobrar Nos tiene aquí esclavizados Explotados Ni un mísero centavo Qué mierda es esta, tío Y hay que un puñetero bicho gigante Que no sé si es una araña Un chimpancé Una pregunta y hace Es más pan con hueito Pero Erian, ¿sabes? Erian, entonces sabes dónde estoy, ¿no? Claro No, hombre, no What the fuck, qué bicho es, eh? Eh, no ha hecho Sí Qué asco Yo cuando vea esos bichos creo que voy a morir, eh No, 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 tranquilo, creo que solo hay uno ¿Uno en todo el juego? Eh, no sé ¿En vos? ¿Qué? No El diente lo Te he pasado Sí, pasé en la boca Yo lo he visto Sabes, tipo Yo lo he visto Muchas gracias por el dato, eh, crack Crook Muchas gracias, crack Tengo ¿Qué bicho es? No sé, tío No sé cómo explicarlo Hay bichos muy raros Vale, sí, 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 sí Mata, no, mata Te da un anillo, creo que era ¿Es fuerte? No, no, no te hace nada Ah, es amigable En plan, no te mata En plan, no te mata Me imagino Me mata de un toque No le he hecho nada No le quiero nada Pero, a ver Un poco de respeto ya, ¿no? Hostia Le estoy matando Ese sorprende tú, ¿sabes? Hostia, le estoy matando Le mete un espadazo en el cerebro Y dice, hostia Se está muriendo Tío Esta misión Una asura, tío Hostia Ha muerto Nada, tío Paso Ah, movido por el odio Se llama, no, tío Movido por el odio ¿Pero qué te pasa? Te ayudo, si no, melón Que no sé cómo se va No, 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 no Venga, dale, coño Elian me ha metido Una mierda Elian me ha metido, eh Que sé que se puede Pero nada más Es que, tío, no es justo, loco Le vienen 15 hombres disparando Sí, sí, sí Elian, vas a flipar en la misión del final Ya te lo voy avisando, eh Las dos últimas misiones, acuérdate Yo me quería morir Yo te aviso Bueno, ahora vuelvo, sígame Ok Tío, he matado a un bicho gigante súper raro Para que no me dé nada Güito Güito Me has comido un mito, tío No, no, no Emboscada por delante Marcelo Marcelo, Marcelo Si tú te agachadas, tú lo conoces Obviamente Es que nunca se le dio agachada Y apagó en ese lado Marcelo ¿Dónde viene que día de la semana, esto? En tu móvil, eh, Kruk Mira tu celular Si quieres te lo digo yo, tío Güén dato, crack Güén dato, crack Me han detenido tres veces Me cago en la leche Vale, llevo 2.400 Corre Marcelo Marcelo Nacho, Nacho No tiene zapatos Pero sí Hostia, tío Me hubo razón No tiene zapatos Nacho Nacho No tiene zapatos Pero el tipo de que vas Un eso era tu directo Para decirte que ese hijo no da miedo No, que era una mierda el juego Y para insultarme en japonés Ese niño es tonto, eh No, déjame Porque si se mete a un directo Critica un juego que ni siquiera Ha jugado No sabe nada del juego ¿Dónde está InSitrack? Me estáis diciendo que lo deje Yo creo que este niño Confre Joder, qué coñazo Otra vez nos vamos de aquí Me han dado otro gran garrote Ah, no, no, no Me han dado El gran garrote Yo tengo el garrote grande LOL Nacho ¿Qué? El gran garrote Es mejor que el garrote grande Más peso Pero es mucho mejor Nacho ¿Me puedes pagar? No Tío Anda, tío Yo sin comer 5 años Y más ¿Qué vas a estar? Vale, tío Pero Vale, tío Pero no te enfrentas Porque te he robado dinero ¿Vale? Que buen dato ¿Qué me has dado? Vale, saco este trofeo Y me pongo a cenar Y a descargar el juego Vale, tío Te hackeo Ok, dice Jimena Nice Nice Jimena Es una clara versión De cómo matar a Nacho Nacho ¿Qué? Si tu teces ¿Cómo? Dice Jimena ¿A qué te refieres Jimena? ¿Cómo, cómo? Dime, Ramiro Es decir Si te haces esta zona de la alcantarilla Solo O yo te doy Y todo es un tresco Que no los tengo No los tengo, ¿no? Dice Qué melón No, nada Jejejeje Ok Aquí hay tema, ¿eh? Bueno Estoy gilipollas Queda claro, ¿no? No Eres un bebé ¡Un bebé! Un bebé, ¿no? Un menor Nacho ¿Qué? ¿Cuándo quedamos todos juntos? Quedaremos Tranquilo que quedaremos Vale ¿Te parece bien el día En el año 2040? Tardaremos en quedar, ¿eh? Pero bueno, lo haremos Eso es lo importante Vale ¿Quieres pegarme? Ahí te quedas, macho Sí, porque tú También vas a seguir con los estudios, ¿no? Yo en septiembre empiezo los estudios Sí, sí A ver Porque también Eso tiene que ver ¿Eh? ¿Entiendes, no? ¿Qué? Eso también tiene que ver Me lo entiendes, ¿no? Me ha bajado un seguidor ¡Fuck! Pon un bebé y llora, Jimena ¡Buah! ¡Buah! ¿Por qué me ha bajado un seguidor? Real Me ha hecho eso Tiene así Cuando me bajan los seguidores Y me pega la almohada Me la follo la almohada Sí No sea al revés La almohada me folla a mí Claro Espera, sí Para mí tiene sentido, tío Real La almohada de verdad que contó Te mato Te folla la almohada, dice Jimena Sí Pensaba que me le iba a follar yo a ella Y me ha follado ella a mí Efecto Venga, venga Ganamos la puestita esta Y me voy a cenar Se mofa, Jimena ¿Y tú dices que vas a ganar? ¿Estás preparada, Jimena? El juego da miedo, ¿eh? Vamos, me vas a ver aquí chillando Y no sé qué Y no sé qué Y no sé qué Jimena corre mientras pueda Por cierto, Jimena Tenemos un grupo de Discord Te meto y así te aviso cuando vaya a hacer Directo Vale O si me quieres seguir en Twitter O bueno, como quieras En lo del Discord puede estar bien Mantienes tu anonimato en secreto Y te enteras Tampoco hablamos mucho O sea que, bueno Si quieres te meto Como quieras Vale un minuto Nacho, un minuto Que voy a pasar el enlace Del Discord, ¿vale? Vale Vale, genial, Ramiro Que p***, ¿no? Grande, ¿eh? Pero real, ¿eh? Que F Ven aquí, tontito Ahí lo tienes, Jimena Eh, lo he pasado tres veces Vale Por si alguna no le llega, ¿no? Nice Sí Ok, pan con hueito, ¿vale? Pan con hueito, tío Es que el pan con hueito, tío Tío, tío El pan con hueito Nacho, ¿cuál es tu sección De juegos favoritos? ¿Mi? ¿Tu tipo de juegos favoritos? No tengo Metal Gear Es mi saga favorita Pero sí, sí Es que me gusta todo Claro, claro Por eso, por eso Es que no tengo tipo La gente dice Pues me gusta el rol Me gusta el JRPG Me gusta Eh, el juego por turno No sé qué Yo no tengo Me gustan todos A ti te gusta todo ¿Sí? Ok, sé Yo si te pongo un juego hentai Te gusta También, me encanta Entonces Nacho Te recomiendo un juego muy bueno Que cuesta un euro Vale Es para Play Se llama Soy Me llamo Mayoneso Tú lo que quieres es morir Te vais a ir Hay un juego que es en el hombre, tío Me llamo Mayoneso Muy buen hombre, la verdad Sí, perfecto ¿Qué es eso? Ah, soy yo Haciendo mi Vladimir ¿Y a dormir? No A dormir Pan con guito ¡Hombre! ¿Has avisado por Discord Del directo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Ok Mira, dije lo siguiente Un minuto Eh, te dije lo siguiente Dije lo siguiente A las 12, directo De Alien Insolation Jimena me ha seguido ahora En Twitch Jimena ¿Habías dejado de seguirme Sin querer? Bueno, no entiendo nada Eh Dice que Pues que me salta Que me acabas de seguir A las 11 y 27 Me has seguido Jimena Te mato Nacho Nacho, tío ¿Qué? ¿Me das 5 euros? Sí, los que quieras No, no, no Sí, sí, sí Me pone ahí 11 y 27 Jimena Te ha empezado a seguir Eso significa Que no me seguías antes No, 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 no Sí, 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 sí Oh, oh Qué poca vida, tío El C Sí, pero puedo llegar bien Ya estoy aquí No, sí F Jimena se ha puesto Ayer No pasa nada Jimena Te había dejado de Al menos te habría Dejado de seguir Solo Si es que hay Hay veces que No sé Pan con huevito F ¿Cómo me ha llamado? La de mi PC Ah Ok, ok, ok Nacho Nacho A un medio Debes 500 euros Te mato Bien, Nacho Te ves un puto Millonario Cabrón Pues va a ganar El 5 Me alegro Mi caballo De hecho Va a quedar último Vale Pues voy a ir apostando Ya estamos Otra vez el 5 Vamos azul Vamos, vamos Se está chetando el azul Ahora Nada Otra vez el 5 Chicos ¿Qué hago? Le he hecho al 5 Sí, hombre Ahora el 5 Va a quedar un último Bueno, he quedado cuarto Joder, es que no estoy dando ni una Pues elige el 5 Venga, volvamos a elegir el 5 Ahora no Pierdo, veréis No sé Yo te juego a sacar a piel Mira Ya va Penúltimo Tercero Se cheta, se cheta Se cheta el verde Nada, nada No ¿Qué decía? Tercero Venga, le echamos al tercero A ver Vamos Segundos Segundos Primeros Primeros Corre Segundos Vamos ¿Quién eres? Primeros 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 Segundos ¿Eres el azul o el amarillo? ¿Por qué no te puedo dar bits? Porque no soy todavía afiliado ¿Me darías bits, Jimena? ¿Me ibas a dar bits? A ver Tienes mi Paypal Si me quieres invitar a un café Un eurillo No, dice Ah, entonces Entonces melona Me voy a hacer un pity Mientras ganamos esta puta mierda Y La termino Me va a la cena Mientras ponemos a descargar Cuando tenga Varo, dice Cuando tengas Varo Y ahora quedamos últimos, tío ¿A qué te refieres con Varo? Paga o algo así Sí, Chito, ¿no? Dinero Chito Money Nacho, tío Sí, ¿no lo ves? A ver No como antes, eh Míralo, joder No como antes Antes, vamos Es que Qué bigote que me llevas Sí, me acuerdo Se dice dinero en México Varo Ok Ok, 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 ok Soy el puto amo Eh, chicos Ya está, hemos ganado Hemos ganado Ahí lo lleváis Dios ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ganar el perverte? Trofeo 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 Vamos Ahí está Tengo que meterme en la cuenta de Lian, ¿verdad? Para descargar el juego Su cuenta Tengo ahora mismo tu cuenta como principal, yo creo Por el Minecraft No Hombre Justo 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 Yo estoy en Minecraft No Nice Uh, jay, jay, jay Bien, chicos, bien Otro trofeo que te ha hecho Otro puto trofeo que te ha hecho Otro trofeo Se me cae el pity Tremenda F Che, tío, pues Jimena igual te dona cuando tenga dinero, ¿eh? Sí, si me quiere donar Hombre, tampoco la pediría mucho, ¿sabes? Ya sabéis que a mí me da vergüenza el tema de las donaciones Pero si me quiere invitar a un café o me quiere dar 5 euros para que me compre algún juego y jugarlo, pues yo lo acepto, claro Hombre, como que me voy a dedicar a esto, a este paso Ole, te puedo mandar un vídeo Sí Lo que voy a ir guardando Ya, vale, chicos Y voy a cenar y Nacho Y pongo a descargar el juego De miedo, me gusta este canal ¿A qué te refieres? ¿Un vídeo de miedo y te gusta mi canal, dices? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Ah, ¿te gusta el canal en el que me vas a pasar el vídeo, no? Yo creo que más queda... ¿Se refieres a qué te va a pasar? Ah, bueno Sí que melona Sí que También el tuyo Nice No está mal Estoy empezando, pero bueno Yo creo que hago cosas interesantes Yo que sé Obviamente me falta más soltura delante de la cámara Me falta Mejorar lo que es la calidad del vídeo y tal Por eso quiero pillarme el ordenador Pero bien, bien Me gusta Ey, dice TTV Bienvenido CLX P C ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? Yo voy a ver qué pedazo que viene ¿Cómo va, Nacho? Bien, voy a guardar Ya he ganado otro trofeo Tengo el 70% de los trofeos ya Nada mal Nada mal, nada mal Nada mal I like potatoes Dice Me too Mewtwo ¿Qué has jodado? Eliana Dime ¿Cómo vas con el Monhattan? Perdón, perdón, Monhattan ¿Puedes seguirme en... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo vas con el Monhattan? City V Mal Me sale... ...Sansminos se acaba de suscribir también a tu canal Tú tampoco estabas siguiéndome, Ramiro ¿Tú estás siguiendo? No, me salta que me habéis seguido, Jimena, ¿y tú ahora? ¿Ya? Pues yo te estás siguiendo desde siempre, ¿no? Pues esto está más hackeado... ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Pero así Se mete una persona en inglés en el chat y me dice Ey, me gustan las patatas I like... I like bread Al final miraste si Niquito se haga un shock y toque, ¿no? No ¿Qué pasa? No, 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 no lo mire, no lo mire Pero vamos, que como lo mire y le pille que no me sigue, pues le quito el modelador y ya está No pasa nada ¿Y eso cómo se mira? Ah, mira, aquí, último en lo de seguir, ¿no? Claro, pero esos son mis últimos seguidores Salen 100 porque el canal es pequeño Has tenido dos follows en este stream ¿Sí? ¿Quién es? Pues sí Sí, 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 pues entonces sí La de PC y porque me salta que yo también te salgo en este streaming ¿Has visto? ¿Has visto? Y Jimena también, ¿sale? ¿A que sí? Sí, que he hackeado ¿Ves, Jimena? Te lo estoy diciendo No, pero eso te da Jimena, ¿eh? No, 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 es Jimena, Jimena Sí Pues claro ¿Tienes mi idea? No sé, se habrá hackeado ¿Dónde se guarda, tío? ¿Dónde pollas se guarda? ¿Dónde se guarda en esta casa? Por cierto, Lian, yo tengo tu cuenta en mi play Entro sin más, ¿no? Como que tienes mi cuenta Tengo tu cuenta guardada en mi play, ¿no? No Ah, lol, qué rata No tienes, no Qué rata Pues te mato No la tienes No No, me la unge Lol Pues qué rata por dos Rey de las ratas No, monstruo Aquí se guarda Joder Vale, Jimena Ahora, mientras hago la cena Le echo un ojo, ¿vale? O, bueno Cierro el directo ¿Nacho? Ni cierro el directo, ¿no? No, ni lo cierro Ah, sí, sí, sí Lo tengo que cerrar, sí, sí Para poner a descargar el juego, chicos Vale, pues Entra Vuelve en un ratito, ¿vale, Jimena? Que empezamos con el juego este de terror Hasta ahora, chicos Y... Nada Reenvíame Joder, con lápiz en la dola Reenvíame el vídeo ahora Cuando vuelvas a entrar al de Alien, ¿vale? Al directo de Alien De todas formas, ahora le intento echar un ojo Bueno, sed buenos Y no bebáis Mi móvil, mi móvil Un, bueno, descargar el D20 Con el wander Gracias.